Hola gente bella, voy a contestar a un hombre y de paso ya a todos los hombres que si os interesa este momento porque no es la primera vez que me hacen esta pregunta y esto puede pasar a vosotros también el caso de que el tamaño de los órganos reproductivos de la mujer depende de la cantidad de los hombres que haya tenido si dificulta realmente llegar a finalizar para la mujer, si ella ha estado con hombres que tiene grande y ahora está con un hombre que tiene más pequeña, vamos a ver con detalles el caso es que he recibido una pregunta que el hombre me está diciendo ¿qué puede hacer con su chica que tiene una chica que está quejándose que no llega a finalizar con él porque él no tiene muy grande, no tiene pequeña tampoco, pero según ella tiene más pequeña que sus anteriores amantes entonces como no es la primera vez vamos a ver cositas que son importantes y ya de paso al final vamos a ver a una que otra pose que os ayudará a digamos tener esta la, vamos a llamar así, cercanía entre el miembro y los órganos de la mujer más afinada a ver, lo que se trata de los órganos reproductivos de la mujer vamos a meternos en anatomía y vamos a ver que es la musculatura que la naturaleza hizo de tal manera que la mujer puede tener hijos, pero ojo, no es que luego se queda tal como está esto es punto número uno, quiere decir que la naturaleza igual que la tripa de una mujer que crece mucho luego vuelve a sus andadas, algunas hace falta hacer ejercicios, otras no tanto dependiendo de cada organismo, es lo mismo digamos con las partes de abajo pero ojo, una cosa es bebé que es algo muy grande y otra cosa es estar con los hombres que tiene tamaño grande esta peliculita que suele existir entre los hombres, la mujer se busca excusa, ahora os diré la culpa ¿dónde está el motivo? ¿de acuerdo? porque atrás hay un motivo por cual la mujer se queja que no llega ¿de acuerdo? y aquí el tamaño os aseguro, el que menos importa fijaros por dónde estamos saliendo pero escucharme para que os quede claro de qué se trata el caso es que la mujer puede tener hombre, o sea, hombres anteriormente que tenían grandes, los miembros grandes y ella disfrutaba con ellos y aquí aparece el hombre con algo más pequeño y ella dice que no llega y yo digo, ¿tú cómo te sientes? dice, yo me siento bien, yo no tengo ni una queja es decir, su tamaño, o sea, es como su tamaño atentos, es que ahí está la clave su tamaño no me resulta que como que mi miembro desaparece dentro es decir, el ajuste está correcto, no le pasa nada es decir, él entra y él siente placer y no siente como que si está la cosa ahí perdida tambuleando y que está muy aflojado es ella que supuestamente dice que no llega entonces, el tema en estas parejas el número uno es falta de comunicación al nivel íntimo, es obvio, no al que tú has comprado hoy la patata o has comprado pan para casa, no es esta comunicación comunicación es que me gusta así, haz así, así no hagas aquí vamos a probar si tú te encuentras con un hombre todos hombres igual que todas mujeres, somos diferentes esto ya, una vez que os entendéis que ninguna mujer es igual a la otra una se excita muy rápido una necesita que lo trates ahí abajo mucho tiempo otra pues se lubrica enseguida y está ya para iniciar ya el camino es decir, una tiene teclas aquí otra tiene aquí otra en los talones, en los dedos de los pies los hombres también esto lo vais cuadrando, os va quedando de acuerdo, o sea, esto es como algo que no se repite no miréis el manual de instrucciones sobre la mujer en internet esto no existe la mujer en la que os tiene que decir aquí tocas, aquí no tocas, aquí más, aquí menos y esto se llama la comunicación sexual y es muy importante entonces, captáis esto al hombre igual o sea, que yo os digo la técnica de hacer un buen sexo oral es así tengo un vídeo donde os explico más o menos pero, ojo cada hombre es un mundo al hombre hay que decir mira, más por aquí o más por aquí sí, que hay partes del mesil que están más sensibles en todos los hombres pero, ojo hay hombres que tienen aquello que supuestamente es menos sensible lo tienen más activado entonces, sí que hay partes donde podemos prestar mucha atención para el hombre y sí que hay partes donde podemos prestar mucha atención para la mujer aún así somos súper individuales entonces el punto clave la complicidad vamos a llamar complicidad de estas personas está en comunicación ¿de acuerdo? esto es una cosa que hay que tener súper en cuenta entonces a esta pareja le falta comunicación sobre todo a la chica le falta estudiar a sí misma y decir bueno pues el que tiene tamaño que supuestamente no llega a ver en profundo para que entendáis profundo dentro de la mujer hay un punto en la vagina que está cerca del cuello de la matriz y ahí está el punto muy sensible y sí que hay mujeres que o sea estimulando este punto llegan y es muy fuerte la descarga llamaremos así no todas o sea estamos hablando que unas mujeres no tienen muy activado ni siquiera o sea es como todos somos un mundo entonces puede pasar que ha sido esto o puede pasar que es como una excusa una pega o falta de comunicación en esta pareja sabéis que cuando el hombre escucha que la mujer le dice ah es que yo no llego contigo y es como a mí a mí me suena al que tío tienes la culpa que tienes pequeña fijaros como viene el hombre o suena así ¿verdad? y hay mujeres así entonces otra es falta de educación sexual para empezar esto no se dice al hombre y él yo para mí que está mal el asunto entre ellos porque la mujer cuando realmente desea y quiere al hombre dice cariño vamos a ver esto a ver este es el formato adecuado de conversación entre dos personas adultas donde ambos quieren disfrutar él quiere hacerla disfrutar y ella quiere recibir el disfrute y también el que disfrute porque el hombre viendo que ella está gozando él está en la gloria a mí me ha venido él preguntando porque él no está en la gloria y está muy triste entonces dice cariño eso de que yo he tenido otros que eran más grandes esto vamos chicas esto es como es tanta es wow o sea es como no tengo palabras esto ni se te ocurre deciros es como es como él te dirá oye y aquella tenía culo más grande esto te va a doler coño no lo digas eso está bien que este hombre ha tomado de una forma como muy bueno pues que es así es como es un chico se ve que no se lo quiere mucho o pues no se razona de otra manera pero estas cosas comparativas que he tenido que tal y eso de comparar es lo peor decir lo que has tenido dentro tampoco es el plan o sea esto lo que había antes a quien importa y a quien hay que dar tantas explicaciones y sobre todo comparándote para peor o sea lo que estaba haciendo ella es comparando a él para peor o sea tú que vales poco porque la tienes pequeña aquellos que me daban placer tú no eres capaz yo si soy un hombre no sé como tenía que querer a esta mujer pero yo la verdad que yo soy muy rápida en eso es como que ah vale pues nada que te vayas con los aquellos porque vamos es como ¿cómo se te ocurre decir estas cosas? pero bueno la comunicación sana es cariño a mí me gusta mucho descargar entonces mira vamos a probar ciertas poses ciertas formas para llegar para que yo llegue ¿de acuerdo? y ahí donde empieza la aventura de probar aventura de experimentar lo que no se hace es echar la culpa al hombre diciendo oye tú que no vales esto no se hace chicas si esto a vosotros os ha pasado pues no digáis esto nunca al hombre es decir buscar buscar este formato el nuevo de experimentar este es diferente ya está no se busca el tamaño se busca la complicidad comunicación porque a veces yo también he recibido mensajes de los hombres que tienen problemas de encontrar una mujer porque la tiene grande entonces claro dice yo he tenido más que un pues un desagradable sorpresa desgarra desgarra como llaman ellos algo así y esto es como yo tengo dificultades o sea que todo es cuestión de autoconocimiento porque la individual anatomía de cada uno es importante o sea una mujer de ciertas características tiene ciertas características de sus zonas íntimas alta más bajita más gordita más ta 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 todo incluye entonces luego el punto de excitación también está ahí esto también hay que luego preliminares unos hace falta otros más otros menos otra vez el formato individual luego os haré un vídeo para enseñaros a los hombres más o menos cómo tratar yoni yoni de la mujer cómo tratar yoni sabéis lo que es y si no pues ya podéis ir adivinando entonces esto también hace falta es un plus para vosotros entonces la mujer dice vamos a probar porque me apetece disfrutar ya está de acuerdo y ahora las poses poses donde las piernas están cruzadas ayudan al que las partes de la mujer se hagan más estrechitas es en el caso para los hombres que supuestamente no la tiene tan grande como cree que ellos deberían tener de acuerdo entonces por ejemplo la posa de misionero ella las piernas hacia arriba y cruzadas en sus hombros esto es una luego es sireñita pero con cojín abajo de la mujer y también las piernas cruzadas todas poses incluso doggy style también con piernas cruzadas aunque es más difícil más difícil en plan sostenerse pero pierna cruzada hace que la mujer bueno pues se le haga más estrechita y la sensación es digamos es diferente de acuerdo pero la comunicación y sobre todo de intelecto sexual porque aquí hablamos de intelecto sexual es que no la hay porque a la gente le cuesta pensar solamente que lo que están diciendo puede producir un daño inmenso en el hombre o en la mujer porque yo no digo que yo digo esta mujer que se ha atrevido a decir esto hay otras también que me acuerdo que los hombres que se quejaban me escribían me abandonó ella supuestamente porque la tengo pequeña y él todo traumatizado para un año de no tener relaciones chicos estas vuestras historias hay que sanar yo os ayudo al nivel de terapias yo hago PNL que son palabras codificadas yo os ayudo a salir de estos bloqueos porque es mi especialidad me he formado en ello en todo caso una mujer no abandona a un hombre por el hecho que tiene tamaño bueno a ver grande grande y si no se ha acoplado bueno puede haber dificultades por su anatomía pero estas historias que inicio del vídeo que he dicho ella ha tenido muchos encuentros y por eso lo tiene ancha es mentira ¿de acuerdo? después del dar luz la mujer haciendo ejercicios todo se vuelve a su sitio porque si no las mujeres que hemos tenido hijos oye entonces teníamos muy malas en el formato de si la naturaleza no se ocuparía de nosotras eso sí hay que hacer ejercicio hay en muchos o sea una vez que ya la mujer se vuelve a la naturaleza se ocupa que se vuelve todo adecuadamente pues no hay ni un problema ¿de acuerdo? pero esto que la mujer te abandona por el tamaño esto no es no es habitual te abandona por otras historias te abandona por falta de comunicación te abandona por falta de entrega te abandona porque le faltan otras cosas porque el sexo es muy importante la pareja pero es la culminación o más bien es una de las piezas de otras muchas entonces no vengáis con las peliculitas estas que habéis montado la cabecita pensando que esto ha sido el motivo de abandono pues no normalmente y más bien el 99% no lo es ahora si es una mujer que quiere trae a trae a trae a trae a trae y tú no le das aquí no es cuestión de tamaño aquí ya pues se enoja con tu tamaño porque no le distrae y no lo sé había que mirar pero chicos sanar la cabecita en formato que no te dejó por el tamaño entiéndelo te dejó por falta de comunicación al nivel íntimo porque ella quería de una manera tú no lo escuchaste a lo mejor yo os dije que yo tenía consultas con las mujeres donde el hombre solo quería una pose y la mujer decía yo quiero más y el hombre decía no no él tiene bloqueos sí qué puede hacer la mujer en estos casos depende depende yo sí que tengo un que otro consejo poco a poco hay un hombre que va cambiando otro solo quiere una pose ¿por qué? porque se siente poderoso y dominante yo tengo hasta vídeos sobre esta pose ¿esto qué es? estos son traumas esto es muy individual todos somos un mundo lo más importante en esto es encontrarte con el mundo tuyo parecido para que te motive para que te exide para que te pone para que que estés penetrado en todos los sentidos pero el intelecto sexual no lo quitó nadie o sea que hay que también saber cómo dices lo que dices y todo lo demás gente bella eso es todo bendiciones y adiós